¡Gracias! Y yo estoy de acuerdo con que, en el amplio catálogo de una biblioteca, siempre hay una obra cuyo corazón late a la par que el tuyo. Títulos que estarán siempre unidos a tu vida desde mucho tiempo antes de vuestro nacimiento. Por eso hoy, he querido retar a una de las artistas más talentosas de este país a que me explique cuáles son esos libros que le cautivaron y con los que guardará una estrecha relación de amor que perdurará durante toda la eternidad. La literatura para mí es una de las formas de arte más importantes de toda la historia y yo sin ella seguro que no sería lo que soy. Leer tiene muchísimas virtudes y ventajas. Yo creo que te hace conocer sobre historias, te hace conocer sobre la mente de otras personas. Te enseña a escribir, te enseña a comprender otro tipo de realidades y, en mi caso, encima con mi trabajo, imprescindible. En el freestyle yo creo que la lectura juega un papel fundamental porque te amplía muchísimo el vocabulario, las referencias. Incluso es probable que en algún momento de la vida me salgan libros como temática y está claro que leer siempre supone una ventaja. También hace que tenga más coherencia a lo que decimos. Cuanto más lea, seguro que mejor estructura todo lo que quieres decir. Yo creo que en este momento que estamos viviendo, la lectura puede ser un amigo fundamental en el que refugiarnos. Pero no a modo de olvidar todo lo que está pasando, sino incluso salir más empoderados al haber aprendido otro tipo de historias. Mientras que nosotros estamos viviendo una historia que seguro que estarán muchos libros. Hola, Sara, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Pablito? Pues bien, en casa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? Sí, ya seas un poco durillo, pero no me puedo quejar. ¿Y tú qué? Bueno, bien. Igual, igual. Aprovechando para escribir a tope, leer, ya sabes. Intentar llenar la mente porque si no nos vamos a volver locos. Ya ves. Por cierto, el otro día hablando te pedí que me dijeras tus tres libros así de cabecera o las obras que más están marcadas en tu vida. Y me dijiste tres libros muy interesantes. Mi planta de naranja lima, Frankenstein de Mary Shelley y la importancia de ser un marginado. Es curioso porque los personajes protagonistas de estas obras tienen ciertas similitudes, ¿no? Son inadaptados en la sociedad, con miedos que ellos se transforman debido a ello, ¿no? O sea, háblame un poco sobre todo esto. Sí, de hecho, me acaba de sorprender un poco cuando lo has dicho porque jamás había pensado que esa era la relación entre los tres libros. Pero sí, cada uno a su manera y en una época, pero al final es un poco eso, ¿no? El salir adelante a pesar de todo eso. Claro, claro. Y yo creo que tanto en mi planta de naranja lima como en la importancia de ser un marginado, encontramos a dos niños que tienen una inteligencia y una sensibilidad especial y se hacen adultos como de una forma un poco precoz, ¿no? O sea, como que son esas piezas que no acaban de encajar del todo. Si te fijas, o sea, yo creo que tiene bastante relación. ¿Es un tema que suele llamarte la atención? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿O por qué estos libros están calados tan monto? Pues ahora que lo dices, yo imagino que en realidad ha sido por sentirme un poco identificada. No del todo porque yo no he tenido los problemas reales de esos personajes, ¿sabes? O sea, yo no he sido pobre como ese en mi planta de naranja lima, ni tampoco soy cómoda con el personaje de las ventas de ser marginado, pero supongo que siempre me he sentido un poco inadaptada y sobre todo demasiado sensible para ser pequeña, ¿no? Como que yo sentía que me afectaban cosas que a los otros niños, ¿no? Exacto, claro, al final la literatura yo creo que es eso, ¿no? Que en muchos momentos nos sentimos reflejados con muchos personajes y con muchas historias y que incluso nos llega a ayudar para evadirnos de nuestros problemas. En estos tiempos, tú que eres una chica que ha leído bastante y tal, en estos tiempos que corren ahora mismo y en estas generaciones nuevas y tal, ¿qué crees que tiene que tener un libro para que pueda enganchar a un nuevo público que nunca ha leído? Uf, qué difícil, ojalá, tener la respuesta. Tú lo sabrás más que yo que hay escrito dos, ¿sabes? No te creas, por eso te lo pregunto, ¿eh? Porque es muy complicado, es complicado. Pues no lo sé, es que supongo que en mi generación eran las típicas novelas fantásticas, ¿no? Y de toda la vida siempre, eso es lo que engancha a los adolescentes, yo creo, ¿no? Ha habido un montón de estas de Cazadores de Sombra, Los Juegos del Hambre, Harry Potter como patrones que se repiten de sagas, por ejemplo. Supongo que unas sagas con las que los jóvenes de hoy se puedan sentir más identificados Y hablando, que hemos hablado de que hayas escrito dos libros y tal, ¿a ti te molaría escribir uno o qué? ¿Alguna vez? Pues, tío, es que es algo que me impone tanto respeto y te juro que me lo han propuesto, ¿eh? O sea, yo me quedé flipando, sobre todo después de lo de la rima hasta de México y tal, y no sé qué, pues mucha gente de ahí, alguna editorial y tal, diciéndome. Y yo he dicho que no, que por ahora no, pero porque considero que tengo que leer más, aprender más y, no sé, tener una historia o algo concreto sobre lo que escribir. Y ahora estoy centrada en otras cosas, ¿sabes? Entonces le tengo mucho respeto. No quiero sacar un libro por sacar y ahora venga a publicar, sino que cuando lo saque tenga un sentido. El proceso creativo, exacto, como tú bien has dicho, tiene que tener un sentido. Pero si alguna vez lo publicas, ¿de qué te gustaría que tratase? O sea, ¿qué te gustaría que fuera más tipo novela, poesía o cómo? Pues yo creo que tipo ensayo, rollo, textos ahí con reflexiones o cositas así, o cuentos, por ejemplo, que también me gustaría. Y si no, tío, es súper ambicioso, pero una novela, tío, eso me fliparía. Hombre, eso sería espectacular. Yo siempre he soñado con sacar una novela, pero eso sí que me da respeto a tope. Aquí sí. A ver, aquí sí, muchas veces veo novelas y veo cómo están construidos los personajes, las localizaciones, la historia, y digo, madre mía, qué locura. O sea, crear esto desde cero y que no tenga ni un fallo, tío, dices, es que es una barbaridad. Pero bueno, al final yo creo que con mucho esfuerzo, mucha práctica y eso, y aprendiendo mucho, al final puedes llevarlo a cabo. Pues eso, estoy en el proceso de lo que dices, aprender. Pues sí, siempre, siempre que aprender. Pues tú imagínate, Sara, que ahora tuviéramos que escribir una novela basada en los tiempos que estamos viviendo, en todo esto del confinamiento y tal. ¿Tú qué título le pondrías a esta novela? Hostia, días de penuria hasta la gloria. Suena además a que luego la adaptan a película y ganan unos cuantos Oscars, ¿eh? Eh, a que sí, con un reparto ahí, con un Joaquín Fénix y flipas, y hecho. Y tú piensas, otra pregunta que también me planteo mucho, ¿tú piensas que en el freestyle hay literatura? Pues sí, tío, y sobre todo estos últimos tiempos, ¿no? Que quizá ha aparecido gente, pues por ejemplo, como Sweet Pain, que yo siempre lo pongo como ejemplo también, o como tú, ¿no? Bueno, tú ya has más años, pero... Más años. Y sigue, ¿eh? Sigue. Y eso, yo creo que ahora tiene mucha más complejidad en ese sentido, ¿no? Ahora eso de que se valore tanto lo de las métricas, al haber tantos formatos y tantas batallas, también hay que buscar cada vez más ingenio y cosas que no estén repetidas, aunque también se griten otro tipo de rimas más de espectáculo. Pero sí que creo que está presente, vamos. Profundizando un poco más en los libros que me dijiste, de entre todos, el que me dijiste que más te ha marcado en mi planta de naranja lima, explícame por qué es el libro que más te ha marcado en tu vida, uno de los que más. Pues realmente porque cuando lo leí era todavía bastante pequeño, en plan tenía como 11 años o así, o 12, y fue como la primera vez que leí un libro que tenía como una cierta complejidad, como que era más para adultos, digamos, y como que aún así me llegó un montón, ¿sabes? Entonces, para mí yo creo que fue como ese paso de una literatura más inmadura a una literatura más... con más trasfondo y otro tipo de escritura, ¿no? Y como me llamó tanto la atención, a partir de ahí fue cuando ya empecé a leer libros como más de... mayor. Y fue una historia que me marcó mucho por ser tan cruda y tan así, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido lo que ha hecho que me marque tanto. ¿Y cómo llegaste a descubrirlo? Porque es raro que una niña de 11 años llegue a descubrir este libro, que era un poco tan mainstream, ¿no?, de un autor brasileño... Ya, de... Bueno, en primer lugar, tiene mucho que ver también que mi padre es profesor de lengua, entonces, claro, pero realmente esta vez no fue por él, o sea, con otros libros, con muchos otros libros sí, pero fue por una profesora mía del colegio de cuando estaba en sexto de primaria que nos habló de ese libro y no sé por qué, pues a mí me llamó la atención y demás y me lo leí y así fue, o sea, fue muy aleatorio. Fue como un flechazo, ¿no? Eso es. Pues hablando de mi planta naranja lima, te he pedido que conviertas todos los valores que contiene el libro y que tú con 11 añitos ya empezaste a adquirir en una manifestación artística, que tú quieras, y no me cabe ninguna duda de que como siempre lo vas a abordar. Así que estoy deseando ver o escuchar lo que vas a hacer y nada, Sara, muchísimas gracias por todo, te mando un besazo enorme y espero verte prontísimo, que sabes que te admiro mucho. Yo sí que te admiro a ti, Pablo, guapo. Y nada, eso, que muchas gracias y que lo petes con Dracarys, que lo has escuchado ya, por cierto, en tu nueva canción, y que sigas escribiendo y salgamos aquí, vamos, con cuatro mixtapes. Y tenemos algo pendiente juntos, ya lo sabes. Eso es, aquí queda. Buenas noches, Sara, gracias. Yo, hablando de mi libro favorito para Blon, el próximo campeón, eh, 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 mi planta de naranja lima me implantó valores como el hacer palacio de aquello que estaba en ruina. Existe un mundo dentro de cualquier espacio que puede sentirse tan solo si tú te lo imaginas, eh. Soy la piba que te marea con su frase, ey. No lo entiendes, yo no tengo un arbolito, pero sí tengo palabras que escupir sobre un micro. Por eso, como Cese, me siento identificada. Empecé en un pueblo pequeño y ahora pa' todas las gradas. Ey. Thank you very much. Sara es esa pieza de la sociedad que mueve los engranajes de todas las personas que soñamos con los ojos abiertos. Tras su increíble actuación de hoy, aún duerme una niña de 11 años que se enamoró de la literatura y que, a día de hoy, es una de las mayores promesas del panorama musical. ¡Gracias! ¡Gracias!